¡Viva la derrota de la corrupción! Al poder y al presidente de la República, Mario Rodo Benítez. Gracias, presidente. Esta victoria es tuya. Esta es la victoria de Dios. Esta es la victoria de la familia de Ciudad del Este. Dios se los paga a todos. Gracias, gobernador. Gracias, Tiki. Y gracias a todos los compañeros que hicieron posible un paso importante. A partir de ahora tenemos que trabajar para unir a la familia de Ciudad del Este. Juntos vamos a reconstruir Ciudad del Este. Juntos vamos a reconstruir, por sobre todo reconstruir moral y éticamente esta ciudad que tanto amó. El presidente va a estar junto con nosotros para empezar a caminar y juntos levantar Ciudad del Este. Gracias, presidente. Hoy fue una jornada cívica histórica. Se ve el cambio al interior de nuestro querido partido colorado. Una jornada cívica ejemplar, sin ningún cuestionamiento, sin violencia. La gente salió a elegir libremente a quienes consideraba mejor para conducir para el próximo año y medio esta hermosa Ciudad del Este. Yo quiero felicitar primero al pueblo esteño. Hoy hubieron internas... Hoy hubieron internas... Hubieron internas en todas... de todos los partidos políticos. Wilberto, querido, a vos, a todo el equipo, a Tiki, al gobernador, a Ramón, a Esteban, y a través de ellos no me quiero olvidar de nadie. Odila, a todo el equipo que trabajó, a tu señora esposa que te acompañó y te di, porque la familia es lo más importante que tenemos. Siempre hay que cuidar la familia. Siempre hay que cuidar la familia. Este es un domingo de familia y un domingo de fiesta. Te deseo todo lo mejor, mi querido Wilberto, para que honres esa bandera que iniciamos juntos desde el Movimiento Colorado en ETT. Quiero decir con orgullo que hoy vine temprano y pasé por Itaipú Binacional y vi todos los vehículos de Itaipú en parques cerrados. No se utilizó un solo bien del pueblo paraguayo. No se utilizó para esta campaña electoral. Y tampoco vamos a utilizar un solo bien del Estado paraguayo para las generales. Vamos a ganar conquistándole el corazón al pueblo como está acostumbrado. Como está acostumbrado el Movimiento Colorado en ETT. Que Dios bendiga a Ciudad del Este. Viva la unidad de Ciudad del Este y la unidad del Partido Colorado.